Todos saben que yo soy el jefe, soy derecho a carta cabal Me han querido bajar varias veces, tal vez nunca lo van a lograr Donde quiera me paro en la raya y de nadie me dejo asustar Muchos hay que se mueren de envidia, no han podido hacer lo que hago yo Pues dejar los que se maten solos, tengo todo benditos y adiós Los que me importan son mis amigos, que me aprecian así como soy Al cesar lo que es del cesar, la te ordena donde ordeno yo Porque tuve que rifarme el cuero, esto nadie me lo regaló Yo no voy a limpiar el terreno, para que otro sea el dueño y señor Muchos hay que se mueren de envidia, no han podido hacer lo que hago yo Pues dejar los que se maten solos, tengo todo benditos y adiós Los que se maten solos, tengo todo benditos y adiós Los que me importan son mis amigos, que me aprecian así como soy Al cesar lo que es del cesar, nadie ordena donde ordeno yo Porque tuve que rifarme el cuero, esto nadie me lo regaló Yo no voy a limpiar el terreno, para que otro sea el dueño y señor Yo no voy a limpiar el terreno, para que otro sea el dueño y señor Yo no voy a limpiar el terreno, para que otro sea el dueño y señor